Muy buen día, queridos amigos, ¿cómo están? Los saludo cordial y cariñosamente en este día que para mí es tremendamente especial. Este día 3 de agosto es el día en que mi queridísima amada hija nació a las 5.14 de la mañana, un 3 de agosto del año 1985. Mi hija mayor, le deseo la mayor felicidad del mundo. Ella sabe que la amo con toda mi alma, a mis dos hijos los amo entrañablemente. Y nada, le deseo toda la felicidad del mundo porque se la merece, por ser una muy buena mujer, una hija ejemplar. Bueno, les quiero recordar, dicho esto, en una cosa personal, que espero que quería compartirla con ustedes. Dicho esto, les recuerdo que hoy día miércoles 3 de agosto, a las 20 horas, tenemos el gran programa con nuestro querido amigo y político Tomás Jocelyn Hall. Un programa que ha ido creciendo en audiencia de una manera impresionante. Así es que a la gente le ha gustado cada día más la opinión de Tomás. Es un tipo muy inteligente, un tipo muy asertivo y que tiene súper claro el panorama político de nuestro país. Así que hoy día, miércoles 3 de agosto, 20 horas, Tomás Jocelyn Hall. Bueno, ahora nos vamos directamente al tema que nos convoca. El tema que nos convoca es el éxodo de chilenos que están saliendo de Chile y que están radicándose en el extranjero. Es tan curioso esto porque esto no pasaba hacía décadas en Chile. Hacía muchas décadas que no sucedía esto. Al contrario, eran los chilenos que estaban fuera los que querían regresar a Chile y los extranjeros que querían venir a Chile porque era un país de oportunidades. Bueno, eso cambió. No es cosa nuestra, no es cosa mía, no es cosa de los chilenos que estemos tratando de contar algo que no existe o algo que está distorsionado. No, no. Aquí hay un informe de un periódico internacional que se llama Panampost, el que ha hecho un reportaje acerca del éxodo de los chilenos hacia el extranjero. Y basados, ojo, esto está basado en informes oficiales de la Policía de Inmigración, que depende, por supuesto, de la PDI, de la Policía de Investigaciones de Chile. Vamos viendo. Esto está causando bastante alarma y también sorpresa en el mundo de que los chilenos estén emigrando. Hay un éxodo de chilenos que parece una cosa insólita después de haber sido Chile hasta hace tres años atrás. El país más prometedor, con más oportunidades, el de mejor desarrollo, el de mejor movilidad social. Y todo esto ustedes saben perfectamente que comenzaron a demolerlo, a destruirlo a partir del 18 de octubre del 2019. Diciendo que, usando la excusa de los 30 pesos que había subido el metro, cuando todos sabemos que eso es mentira, y de hecho hasta ya lo han declarado infinidades de personas, incluso de izquierda, de que eso no fue la razón y que esto fue una planificación que venía desde hacía meses o quizás años. Perfecto. Vámonos al tema del informe. De acuerdo a las estadísticas que emanaron de la PDI, de la Policía de Investigaciones de Chile, a través de su departamento de inmigración, dicen que es alarmante y muy inusual los migrantes chilenos que aprovechan sus vacaciones para quedarse y radicarse en otro país. Se van con poco equipaje, dejando sus casas, sus empleos a los seres queridos y vendiendo todos sus enseres. Venden televisores, ¿no es cierto?, todas las cosas que tienen en su casa, dentro de sus casas, para tener algo de plata va a poder solventar seguramente una estadía mínima antes de encontrar trabajo y establecerse ya como corresponde en los países que elijan. Los chilenos, según este reportaje de un periódico internacional, están siendo considerados los nuevos migrantes de América. Miren qué curioso lo que está pasando con nuestro amado país. Este mismo jornal dice que la incertidumbre política e inestabilidad económica y social, obviamente, del país detonó esta inusual migración que cada día crece más, que va en ascenso. Fíjense ustedes que a cuatro meses del inicio del gobierno del presidente de ultraizquierda, Gabriel Boric, ya hay números que demuestran el inicio del éxodo de los chilenos hacia el exterior. Las estadísticas de movilidad de la Policía de Investigaciones revelan que en el año 2021 viajaron al exterior 715.000 chilenos y de ellos, del 2021, solo volvieron 652.000. ¿Qué quiere decir esto? Que en el año 2021, 63.000 chilenos decidieron quedarse a vivir en otro país. Así de claro, 715.000 menos 652.000 son 63.000. 63.000 chilenos del año 2021 decidieron que ya no querían seguir viviendo en Chile y optaron por vivir en el extranjero. Es una cifra bastante alta considerando que los chilenos no estaban migrando hacia afuera, era al revés, regresaban los chilenos de haber vivido en el extranjero mucho tiempo y estaban desde hacía muchos años que volvían, volvían, volvían. Por eso el ingreso de chilenos era siempre más alto que la salida de chilenos. Hoy día se dio vuelta la tortilla debido a la crisis social, política, económica que Chile está viviendo, lamentablemente. Este éxodo ha continuado durante el año 2022 y las cifras que maneja la PBI es que entre enero y mayo, midiendo solo hasta el 31 de mayo, 23.000 chilenos que viajaron fuera de Chile decidieron no regresar al país y radicarse en el extranjero. 23.000 más. ¿Qué significa esto, queridos amigos? Que desde enero del 2021 a mayo del 2022 844.000 personas salieron de Chile y hasta ahora, o sea, estamos hablando hasta el 31 de mayo, solo han regresado 821.000. ¿Qué significa eso? Que 86.000 personas desde enero del 2021 hasta mayo del 2022 han decidido salir, escapar, en definitiva, de Chile y radicarse en el extranjero porque ven una situación tremendamente compleja en Chile y piensan, obviamente, que las oportunidades de ellos hoy en día están fuera del país. Tal como les dije, este fenómeno no se había visto en Chile hacía muchas décadas, mucho tiempo. Miren, si analizamos, por ejemplo, los datos anteriores de salida y entrada de Chile, ¿no? Entre, por ejemplo, el 2016 y el 2020 el periodo inmediatamente anterior demuestran que la tendencia en ese tiempo o sea, entre el 2016 y el 2020 la tendencia era volver, regresar a Chile En 2006, por ejemplo, de los 4.837.121 chilenos que salieron, regresaron al país 4.838.263 lo cual indica que volvieron al país 1.142 personas que estaban viviendo fuera Después, en el año, por ejemplo, en el 2017 para darles un ejemplo salieron 4.779.298 chilenos y regresaron 4.859.767 que significó el regreso de 80.669 chilenos más o sea, 80.669 chilenos en el año 2017 que estaban viviendo afuera decidieron regresar a nuestro país Eso se mantuvo también en el año 2018 en donde las salidas del país fueron 4.945.468 personas y regresaron 5.052.642 o sea, significa que en el año 2018 decidieron regresar a su patria 107.174 chilenos que estaban viviendo fuera Desde el retorno a la democracia en el año 1990 emigrar de Chile no era algo que los chilenos consideráramos los chilenos ni siquiera se nos pasaba por la cabeza salir de Chile un país que estaba creciendo un país próspero lleno de oportunidades con una infinidad de tratados de libre comercio que le dan vitalidad a la economía chilena ¿no es cierto? un país generando dinero donde las remuneraciones eran mucho más altas que en todo el resto de Latinoamérica los sueldos mínimos eran más altos que en Latinoamérica prácticamente que en toda Latinoamérica entonces ningún chileno se pensaba que emigrar era una solución porque no tenía sentido porque el país estaba mucho mejor que los otros países bueno, eso hoy en día cambió querido amigo en los tres últimos años con la violencia la delincuencia los saqueos el terrorismo el narcotráfico el desorden popular el irrespeto hacia las instituciones el irrespeto al Estado de Derecho han hecho que las cosas en nuestro país cambien y hoy día hay muchísimos chilenos que están pensando en irse ya desde enero del 2021 hasta mayo del 2022 se han ido del país 86.000 chilenos que han decidido erradicarse afuera y esto no va a cambiar yo creo que Chile está pasando por una inestabilidad enorme creo que esto va a ser para largo porque aún cuando aún cuando gane el rechazo tenemos el escenario ¿no es cierto? de que no sabemos qué va a pasar no sabemos si la izquierda radical va a ser lo suficientemente honesta para aceptar esa derrota ¿no es cierto? y calmarse y ponerse a disposición del país para que el país siga creciendo eso está difícil está por verse pero es difícil lo más probable que el escenario sea bien violento mucho más que ahora que la izquierda no acepte la derrota y que quieran destruir nuestro país a toda costa es un señal de venganza por haber perdido el plebiscito el 4 de septiembre y también tenemos por otro lado que el señor Gabriel Boric presidente de la república ha declarado que aunque pierdan el rechazo él igual va a cambiar la constitución y va a llamar a otro proceso constituyente con otros energúmenos desquiciados ¿no es cierto? subnormales tratando de de legislar una nueva constitución tan loco vamos a tener un gasto enorme del país recuerden ustedes que ¿cuántos fueron? fueron como casi 30.000 millones los que gastaron se gastaron en la convención constituyente esto no no pinta para bueno y por lo tanto yo creo que los chilenos cada día están pensando más en salir de nuestro querido país les hablan de Jadel de mayoría silenciada compartan este vídeo suscríbanse a nuestro canal y los espero hoy día miércoles 3 de agosto a las 20 horas con Tomás yo soy Bichol que estén bien chao